Hola, les voy a dar el tour de nuestro camarote, como pueden ver este pasillo es como muy cortito, bueno muy angostito, es super largo y como pueden ver ahí le puse este como imán para poder identificar la puerta, porque aunque tienes los números en realidad no puedes ver muy bien. Aquí vamos a entrar y lo que me encanta es que tenemos timbre y bueno pues bienvenidos a nuestro camarote, voy a dejar aquí la llave para que no se me pierda y bueno pues lo primero que ves cuando entras obviamente es esta hermosa vista, la verdad es que la primera vez que entramos nuestra reacción fue como porque es hermoso, la verdad es que todo está padrísimo y bueno vamos a empezar con los closets, la verdad es que mucha gente nos dijo que tiene muy poco espacio el camarote de un barco y bueno obviamente si, pero nosotros estamos en una sky suite así que es mucho más grande que un camarote normal y tenemos mucho espacio para guardar absolutamente todo, no estamos ocupando ni, bueno yo creo que si más de la mitad, pero tenemos demasiado espacio. Entonces algo que me encanta es que cuando abres los closets se prende esta luz que está increíble para que pueda hacer absolutamente todo, como pueden ver tenemos todos nuestros zapatos ahí, la verdad es que empacamos de más porque no sabíamos bien que era lo que íbamos a usar, es nuestro primer crucero, así que empacamos de más. Entonces trajimos muchísimos zapatos, como pueden ver caben todos súper bien, ah un consejo, si traen bolsas cuélgalas en un cancho, la verdad es que no ocupa tanto espacio y no se maltratan y no se ve feo. Enrique y yo somos muy organizados, así que así como ven ahorita el camarote, así es como lo hemos mantenido descombrado porque no nos gusta que se vea todo desordenado y luego no encuentras tus cosas y así que hemos escombrado todos los días. Y bueno de este lado no tiene luz, pero de este lado sí, y yo aquí tengo todos mis vestidos, también aquí creo que se puede ver, hay como un pequeño barandalcito que puedes bajar para poder colgar más cosas, como si quieres nada más de este lado faldas, pantalones y del otro lado guardar todos los vestidos o al revés. Así que eso es todo lo que traemos, tienes como espacio aquí de este lado para poner más cosas, nosotros empacamos todo en estos packing cubes, les voy a hacer como un review de qué es lo que empacamos y cómo lo empacamos porque si no tienes packing cubes para empacar tus cosas o cubitos para empacar, así se diría en español, cómpralos, de verdad es una maravilla y te cambia la vida. Tenemos también una caja de seguridad muy importante y aquí abajito en el closet tenemos nuestras mochilas porque para todas las excursiones compramos unas mochilas como backpack para que fuera mucho más cómodo y como distribuir bien el peso de nuestros hombros y que fuera como mucho más fácil llevar absolutamente todo lo que queríamos llevar. De este lado tenemos un espejo completo muy importante porque para arreglarte y demás, aquí es donde grabo todos los que me puse el día de hoy y de este lado tenemos el baño, el baño en los cruceros normalmente es diminuto pero este como les digo como es una suite está enorme, así que vamos a entrar. Tenemos aquí nuestras batas, estas obviamente te las dan aquí, te las prestan y algo que me encanta es que tenemos en el baño tres espejos, ahora estos tres espejos están buenísimos si te quieres arreglar aquí pero yo no me arreglo aquí en el baño, ahorita les voy a decir en dónde, pero tienes como pueden ver aquí estos gaminetes, bueno no gaminetes, como repisas para poner todo lo que quieras y tienes muchísimo espacio, tienes este otro también en este lado y además tienes cajones de este lado está lleno de cajones y tiene mucho espacio también, aquí tienes otras repisas abajo donde hay toallas y también hay una báscula que por supuesto no quiero ni tocar, no quiero ver cuánto he subido de peso, de este lado tienes un bote de basura, te dan kleenex, tienes también shampoo, crema, jabón y algo que me encanta es que son todos de la marca Bulgari y la verdad es que yo odio los shampoos que te dan en los hoteles, pero estos son una maravilla, me han dejado el cabello súper bonito así que tienes eso. Un lavamanos realmente grande, también este me encanta, tienes kleenex, algo bien bonito es que si usas toallas desechables o tampones tienes que tirarlo aquí, no lo puedes tirar en el escusado porque pues como todo esto, todo el agua que se usa, incluida la del escusado y la regadera, le dan un tratamiento especial y después la tiran al mar, entonces por eso no puedes echar nada al escusado de hecho el escusado jala como a presión usando muy 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 poquita agua, eso también me gusta mucho. Y ahora como pueden ver de este lado tenemos una tina, esta tina la puedes usar como para un baño de tina normal, no tiene hidromasaje ni nada pero déjenme decirles que nunca había visto un baño con tina en un crucero que no fuera como de las suites, súper súper grandes de 3, 4 recámaras, pero aquí la tienes y tienes una cortina de baño. He visto muchos reviews que dicen que con la cortina de baño se mueve mucho y es súper incómodo para bañarte y demás, pero la verdad es que no hemos tenido ningún problema ahora como ven tienes la cabeza de la regadera es como está bajita, entonces me voy a meter para que vean el tamaño, porque yo creo que para una persona alta esto debe de ser realmente incómodo porque puedo tocarla con mis manos, digo yo soy mucha parra, no mido ni 1,60, mido 1,59, entonces pues si eres más alto yo creo que no te conviene mucho porque no sé cómo te vas a poder bañar. Ahora como pueden ver también hay mucho lugar para poner cosas, aquí tienes un teléfono, tienes la cabeza de la regadera y la tina, entonces todo esto lo controlas de este lado, tienes mucho espacio para poner absolutamente todo. Así que ahora salimos del baño le apagamos a la luz y tenemos una cama queen size, esta cama es la cosa más deliciosa del mundo, las sábanas son como de algodón egipcio y ya saben, como especiales para suite, tienes muchas almohadas, pero algo que también me encantó es que tienes un menú de almohadas entonces como pueden ver yo tengo aquí como este chorizo gigante de almohada, que es la almohada más cómoda del mundo para dormir porque yo no estoy acostumbrada a dormir sin mi almohada personal, que es como especial para mi cuello y la verdad es que preferí no traerla porque me iba a ocupar espacio que realmente quería usar para otras cosas así que pedí esta almohada, que se llama almohada de cuerpo completo, y lo que haces es abrazarla como si fuera un árbol y dormir con la almohada abrazada y es la cosa más cómoda del mundo. También tienen una almohada hipoalergénica y tienen una almohada isotónica, que es la que está usando Enrique, que es como para mantener la temperatura de la cabeza estable y que no te dé ni mucho calor, ni mucho frío, ni nada. Bueno, aquí como pueden ver no tenemos ningún tipo de repisa sobre la cama porque en muchos de los otros camarotes normales sí la tienes para aprovechar el espacio, aquí no, y es algo que me gusta bastante aquí tienes tu aire acondicionado, también tienes dos buros de cada lado, aquí tenemos, aquí yo estoy guardando un spray para dormir tengo mis pastillas de la tiroides y mi paladar para dormir también, con unas lamparitas que tienen ahí el switch para prender y apagar y esta parte a mí la verdad es que me ha fascinado. Aquí es en donde yo me arreglo todas las noches me encanta, me parece la cosa más linda porque el espejo tiene una luz de vanidad, entonces es muy fácil arreglarte, maquillarte te ves muy bien porque la luz puede ser muy muy fuerte en las mañanas o ya cuando oscurece no se ve absolutamente nada entonces eso está aquí y aquí déjenme quito esta silla, aquí abajo hay un bote de basura también y aquí encontramos unas pequeñas joyas. Tenemos una secadora de cabello que nada más puedes usar en el contacto de aquí es un contacto especial como tipo europeo y en el baño lo tienes justamente para evitar como cortocircuitos o cualquier cosa rara. También tenemos un espejo de vanidad como más portátil, las lucecitas de aquí se prenden y me encanta porque es como perfecto para viajes, es muy difícil hacer esto con una sola mano y bueno el caso es que lo puedes poner como tú quieras, si tienes un lado de aumento y el otro lado normal para que puedas maquillarte o depilarte la ceja y demás. Ahí está Enrique que va entrando del balcón y bueno aquí como ven tenemos mucho espacio para guardar también. Di hola amor. Hola. Pero saluda así, di hola. Y bueno, siguiendo con el tour tenemos siempre vasos de agua, copas para champán y también tenemos mucha agua evian todos los días nos dejan dos botellas de agua evian para mantenernos hidratados y algo bien bonito es que también nos dejan fruta, tenemos manzanas, peras y tenemos una botella de vino que nos regaló nuestro concierge, no, nuestro concierge no, nuestro butler, nuestro mayordomo tenemos un mayordomo personal en suite. Ahora de este lado también tenemos el teléfono y tenemos una hojita para apuntar porque hay tantas cosas que hacer aquí que la verdad es que tuvimos que hacer como nuestro propio horario porque nunca dejas de hacer cosas, entonces tienes que ir como haciendo un calendario bueno más que como un horario de tu día a día para que puedas hacer todo lo que quieres hacer y que no se te olvide nada. Aquí tenemos todavía más espacio para guardar el minibar que no les recomiendo usar porque una barrita de estas por ejemplo cuesta 8 dólares, así que mejor vayan al buffet, vayan al restaurante coman otra cosa, tomen otra cosa pero eso no. Aquí tenemos, aquí pusimos los, bueno mi sombrero unas gorras que traemos, aquí hay unas sábanas extra, la tele que está bien padre porque puedes moverla dependiendo de donde estés, si estás en la terraza puedes moverla así o si estás en la cama también la puedes mover así. Está como un canal ahorita que es como el mapa de en donde estamos, ahorita estamos pasando a un lado de Cuba porque ya vamos de regreso, ya vamos hacia Miami, entonces hoy es el día de pura navegación así que solo vamos a estar dentro del barco. Para manipular todo esto tenemos un teclado esto te ayuda para ver cómo va tu cuenta, cuánto has gastado, si quieres reservar algún tipo de tour o lo que sea y un control remoto normal. Y ahora mi parte favorita de todo el camarote es la veranda o el balcón, como le quieras llamar. Y tenemos dos camastros reclinables con un banquito para poner nuestras piernas, una mesa muy grande. Aquí la verdad es que hemos desayunado ya varios días porque nos gusta mucho y se siente aquí el calorcito rico del mar. Como pueden ver ahorita ya se está poniendo el sol y es hermoso. La vista que tenemos es perfecta. Estamos en como el último... ¿Cómo se dice? Amor, ¿cómo se dice el deck en español? En la última cubierta de camarotes. Entonces es como la vista más alta que se puede tener desde el barco en un camarote y es hermosa. Dependiendo de a dónde vaya el barco tienes o el amanecer o el atardecer de tu lado. La mayor parte del tiempo nos tocó el amanecer y la verdad es que es la cosa más linda del mundo estar viendo aquí. Como el amanecer o el atardecer o si vas llegando a una isla o si pasas enfrente de algún otro lugar. Por ejemplo, ahorita los que están del otro lado pueden ver la costa de Cuba. Entonces se ve súper súper bonito. Y algo que también es bien importante saber es que si tú cierras tu camarote, se cierra herméticamente cuando haces esto. Entonces dejas de ir absolutamente todo lo que está pasando afuera. Otra de las cosas que también vi en muchos reviews de cruceros es que tienes que llevar como unos ganchitos para cerrar las cortinas y que no pase toda la luz en la noche. Bueno, cuando esté amaneciendo y que no te despierte. Aquí la verdad es que no pasa porque les voy a enseñar. Si se fijan en la parte de arriba, el riel como que sobresale de un lado. O sea, como que pasa uno sobre otro. Entonces la verdad es que no hemos tenido ningún problema de que la luz entre así horrible a nuestra cara en las mañanas y nos despierte horrible. ¿Qué más les puedo enseñar? Ah, bueno, pues aquí tenemos los contactos. Hay muy poquitos contactos en los cruceros. Tenemos nada más dos. Entonces trajimos unos multicontactos pequeños porque tampoco puedes traer las barras largas. Ya no te dejan que hagas eso porque luego había como conectando la gente muchas cosas y pues es peligroso. Entonces estos tienen cargador normal y también para USB. No necesitamos ningún tipo de convertidor de europeo a americano. La verdad es que todo está bien. Aquí tenemos absolutamente todos los papeles que nos van dando todos los días. Se llama Celebrity Today y aquí te ponen absolutamente todo como lo que vas a hacer en cada uno de los días, en los puertos y demás. Promociones de joyería y todo eso. Y también, como les digo, todo el horario de absolutamente todo lo que puedes hacer en el día. O sea, fíjense, absolutamente todo lo que puedes hacer en un día aquí. Entonces, yo soy una niña de alberca. A mí sí me buscaba, siempre estaba en la alberca. Y aquí solamente me he metido a la alberca dos días porque hay tantas cosas que decir y tantas cosas que ver que no me da tiempo. Ahora sí te recomiendo que traigas una pinza magnética porque todo el camarote está hecho de metal. Todo es magnético. Absolutamente todas las paredes son magnéticas. Y le puedes poner como imanes y demás. Y nosotros lo que hacemos es que con esta pinza ponemos todas las invitaciones a todos los eventos que nos han invitado y que vamos a ir. Entonces, aquí lo ponemos para que no se nos olvide y que no se nos pierdan las invitaciones ni nada. Y este es básicamente todo nuestro tour. Te voy a dejar el link en la parte de abajo para que puedas buscar el mismo crucero que tomamos nosotros, como el mismo itinerario y todo por si te interesa. La verdad es que yo les recomiendo muchísimo que si vas a ir de luna de miel, te vayas a un crucero al Caribe o a donde sea, pero que te vayas a un crucero porque no hay nada más romántico que esto. De verdad es perfecto. Y espero que hayan disfrutado mucho este video. Si quieres ver algo en específico, déjamelo en la parte de abajo. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Bye. Diles adiós amor. Bye.